Vamos a cambiar de tema. Hace un par de semanas Richard Apolo nos contaba la historia de Antonio Barrasa. Su familia denunció con nombre y apellido al pastor del Movimiento Millonario Mundial, la Iglesia Evangelista del Pastor Luis Ángel Sánchez Félix. Así, lo señaló con nombre y apellido de ser responsable de la desaparición de Antonio Barrasa, que el 25 de diciembre se fue a la iglesia y no apareció más. Diez días después el mar de Ancón lo votó, aparentemente con signos de haber sido maltratado, maniatado y también atado de pies. Entonces la familia dice, él estuvo en la iglesia y ahí saben y ahí lo habrían maltratado. Esta noche el pastor Luis Ángel Sánchez Félix, que incurrió en contradicciones cuando Richard Apolo fue a buscar la versión de los representantes de la iglesia, da la cara y se defiende. Vamos a ver la nota. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Antonio Barrasa, de 40 años de edad, fue hallado muerto en una playa de Ancón, con signos de haber sido aparentemente torturado, las sospechas de su familia apuntaron al último lugar donde Antonio fue visto, la noche del 25 de diciembre. La última vez con vida lo vieron en esa iglesia y de ahí nadie más supo nada. Aquel lugar al que hace referencia Doña Lucía, la madre de Antonio, no es otro que la sede en Ancón del Movimiento Misionero Mundial. Tenemos pastor que hemos conocido a Jesucristo. Cuyo pastor y líder, Luis Ángel Sánchez Félix, hoy en día viene siendo cuestionado por la familia Barrasa de estar ocultando la verdad de lo que realmente le habría sucedido a Antonio. Esta investigación está plagada de contradicciones desde un inicio por parte del pastor y sus allegados. Se le causó Jesucristo, se le causó la vida, y él le devolvió la vida. ¡Gracias! 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 Esta noche, en exclusiva, el encuentro con el pastor Luis Ángel Sánchez Félix, Líder del Movimiento Misionero Mundial Quien cuenta su verdad En torno a que pasó con Antonio Barrasa La noche del 25 de diciembre Usted o alguien de su iglesia ¿Ha tenido que ver con la desaparición o muerte de Antonio? Yo soy la resurrección y la vida El que cree en Dios, este muerto vivirá, dice el Señor Para sus fieles del Movimiento Misionero Mundial Luis Sánchez Félix es un ser extraordinario, casi divino Cuya prédica parece ser para ellos la conexión más cercana con Dios Él no quiere que ninguno pereza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es 64 años de edad, 28 de ellos Formando parte del movimiento El pastor Sánchez cuenta que el 27 de diciembre Cuando César Barrasa llegó a buscarlo Preguntando por su hermano Antonio Recién recordó que aquella persona perdida Había estado en su iglesia días atrás Estuvo el 24 ¿El 24? El 24 vino ¿No el 25? El 24 y 25 Son los dos únicos días Ya Que ahí empiezo a conocerlo Dice que el 24 de diciembre Como cada noche Él llegó a la iglesia y caminó hasta su púlpito Después de orar Ya dirigiéndose a los feligreses Divisó en una de las primeras filas A Antonio Barrasa Se sienta por esta altura Y por ejemplo Él escucha la palabra que le estoy dando Y él se goza y glorifica y alaba a Dios Nunca gritó Ni quiso contender Ni quiso contender de la Biblia La palabra o algún tema Nunca Según el pastor Alrededor de las 10 y cuarto de la noche Del 24 de diciembre Ya ha finalizado el culto Vio las intenciones de Antonio De subir al altar Está prohibido subir en el altar Vi la intención de que él vino Me encuentra que estoy bajando por acá al 24 Y me dice Pastor Me abraza Me da la mano primero Me abraza Feliz Navidad Mañana vengo Pero hagamos un alto en la noche En la que dice el pastor Vio por primera vez a Antonio En el culto Es decir 24 de diciembre Todo el día de 24 No se ha movido Para nada Ni de día Ni de medianoche Ni a las 3 Ni a la mañana Nada El 24 Ha estado en Lima Según la familia Barraza A menos que Antonio Haya tenido el don De estar en dos sitios a la vez Resulta imposible Que haya estado en la iglesia de Ancón Aquel 24 de diciembre Habrá visto de repente una alucinación O de repente mi hijo sea desdoblado Que no hable falacias Que no haga mentiras Porque eso sí Me indigna como madre Estas imágenes que difundimos hace dos semanas atrás Cuando dimos a conocer el caso de Antonio Barraza Certifican que Antonio Estuvo en el departamento que los Barraza Tienen en el INSE Todo el 24 de diciembre Si hubiera habitado el espíritu del bien En el corazón de este señor Sánchez Ya hubiera actuado de buena fe con mi familia En buscar a mi hermano En tratar de buscar la verdad Entonces no sea tan avesado De decir que el día 24 estuvo en su iglesia Pues estuvo con mi madre en mi casa Y todos lo sabemos Están haciendo sus coartadas de una manera estúpida Porque son estúpidos Y quieren cubrir alguna falta que ellos cometieron Pero siguiendo con el relato del pastor Este refiere que Antonio Volvió a la iglesia de Ancón El 25 de diciembre Y se sentó en el mismo lugar Que lo hizo la noche anterior Él interviene Él interrumpe el culto No Él le dice algo en pleno culto No Nunca se levantó Nunca reclamó Sentado Quieta y tranquilamente Pero si se gozaba con la palabra de Dios Dice Sánchez Félix Que según le han referido algunos feligreses Antonio llegó alrededor de las 6 de la tarde Al templo Tiempo aproximado Que habría demorado en hacer el tramo Desde el INSE hasta Ancón Pues según su madre Eran las 3 y media de la tarde Del 25 de diciembre Cuando vio pasar a su hijo Antonio Con dirección a la calle Entonces yo me levanto de aquí De donde estoy sentada Antonio 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 Yo también quiero ir Espérame Antonio Entonces al ver que no me contesta Él abre la puerta Y sigue No me contesta nada Entonces Ella casi abriendo la puerta Me dice Voy a caminar Y ya regreso Según el pastor Tal como ocurrió el 24 de diciembre También el 25 Finalizado el culto Antonio intentó subir al altar Pero como yo veo su intención De que quiere subir Entonces yo me bajo Le doy el encuentro Acá le doy el encuentro Y le digo hermanito ¿Qué es lo que deseas? Y me dice Quiero que haga una oración por mí Y me dice pastor Puedo abrazarte La palabra que has predicado Ha sido para mí Y quiero decirte una cosa Te puedo llamar papá Y eso como que Me movió Me abrazó y lo abrazé Un poco más y lo beso Dice que juntos caminaron un tramo ¿Seguía el diálogo pastor? Ya por acá me dejó Porque todos salen de acá Salen a saludarme Como les repito Saludo al paso La última vez que lo veo usted Por acá Chao hijito Que Dios te bendiga Mañana vengo No sé más Dice que Antonio caminó Hacia el portón de salida Que allí habría permanecido Largo rato Antes de solicitar A dos feligreses Quienes en ese momento Cuidaban la entrada del templo Que lo acompañen Hacia la avenida Uno de ellos Era Gianfranco Reyes Aquel que vemos En este video grabado Cuando la familia Barraza Buscaba a Antonio Tú lo acompañaste a mi hermano La última vez Que estuvo con vida Yo lo acompañé a usted Y me dices Que lo has acompañado Con otras personas más Usted señor Gianfranco Usted señor Gianfranco Que me está escuchando Usted me dijo Que Él no quería Que lo acompañen Y pese a ello Usted Y una persona más Contra la voluntad De Antonio Barraza Calvo Lo acompañaron Y lo invitaron A salir A la medianoche De la iglesia Porque él estaba Hablando Incoherencias Fue sacado A la fuerza Antonio De su iglesia Nunca ¿Gianfranco es aquí? Sí Debe estar trabajando Gianfranco Reyes Es el vigilante Del templo Y junto a Caetano Chino Fueron Dice el pastor Sánchez Quienes acompañaron La noche Del 25 de diciembre A Antonio Barraza Con dirección A la avenida Él te dice Acompáñeme Usted le dicen Yo lo acompaño ¿Qué? ¿Cómo fue? Claro Nosotros te acompañamos Le dijimos nosotros Ya Acepta Claro Aceptó ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Antonio? ¿Dónde estaba? Yo estaba aquí Y Antonio estaba ahí Y él iba Pero él iba Levantando las manos Glorificaba a Dios Nosotros lo acompañamos Hasta donde está La feria de los muebles Pero de ahí Nos aproximamos allá Muy lejos Ya para nosotros también Porque nuestro puesto Es cuidar aquí Tenemos que regresarnos En el video Que se te grababa a ti Y te vuelvan a preguntar Tú me dices No, yo le acompañé Aquí la banderita Y la banderita Está aquí ¿Sabes por qué le dije Al varón? Porque el varón Vino con su grillete Y todo Todo prepotente Bueno, todo altivo No quería más Discutir con ellos Estamos llenos Estamos llenos a colaborar Queremos colaborar Somos una iglesia Que predica la justicia Mientras hablaba con el pastor Nos dio la sensación De haber visto Antes a Caetano Chino Días después Recordamos que hace dos semanas atrás Cuando vinimos en busca Del pastor Luis Ángel Sánchez Caetano Chino Fue quien No solo nos abrió la puerta Sino también nos dijo Entre otras cosas No haber estado Aquel 25 de diciembre Día En Cantónio Barraza Desapareció ¿Tú estuviste ese día Que estuvo acá Antonio? No, no No sé ¿Estuvo acá? Ese día 25 Ah, no sé ¿Tú no estuviste acá? No, porque Porque yo te Yo te trabajo en un sitio Yo creo que Si el responsable Está por ahí Que se someta A la confesión sincera Y si hay cómplices Que se sometan A la ley de colaboración eficaz Si realmente Quieren minimizar sus penas Para el pastor Luis Sánchez Las sospechas De la familia Barraza En torno a que Él o alguien De su movimiento Tenga que ver Con la desaparición Y muerte de Antonio No tiene sustento alguno Cuando viene César Ahí recién me entero Que se llama Antonio Que no ha tomado pastillas Y que sufre de esquizofrenia A César le dije Que lo vi Y a Tanús Que vino bien alterado Le digo No lo conozco Pero si lo vi Esa es mi expresión Lo vi Pero no lo conozco Porque no he tratado con él Una persona sana No espera que lo notifique La policía Una persona sana No espere Que alguien diga algo En contra de ellos O que la prensa Llame por teléfono Y lo esté persiguiendo Para dar su declaración Que opina En base a nuestras sospechas Y si sospechamos Como familiares Es normal pues Si viene una persona A mi casa Y no lo ven nunca más En el barrio Y después la encuentran muerta Van a tocarme la puerta Y me rompen la puerta Para decir Que pasó en la casa La última casa Donde estuvo mi hermano vivo Fue en la iglesia Y este Movimiento Misionero Mundial César Barrasa Descarta la posibilidad De que una vez dejado Solo cerca de la avenida Su hermano haya sido Víctima de un feroz asalto Teniendo en cuenta Dice Las cosas que se le encontró A su hermano Antonio Cuando su cuerpo Fue varado En la playa de Enco Si le hubieran robado Le hubieran quitado Una radio Transoceánica Chiquita Que tenía En su En su Bolsillo Le hubieran quitado Su celular Le hubieran quitado Pues la ropa Si fueran fumones ¿No? Pero parece que Lo han ultimado Por otros motivos Han pasado 27 días Desde que el cuerpo De Antonio Fue encontrado Con huellas De haber sido Al parecer Golpeado brutalmente Antes de ser Arrojado al mar 27 días Sin respuesta Para una familia Que lo único Que busca Es saber Qué ocurrió Con él Y quién Fue capaz De hacerle Tanto daño De terapAK De A1 A2 Gracias por ver el video.